Vamos a pegarnos con... Siga, siga, siga Con Santito No, 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 ahí atrás, están ahí atrás Claro, es que no sé qué dice Ah, eso es lo que marca el GPS Ah, míralo Sí Ah, pues ¿cuántos vinieron? Pues claro ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente hay acá? Uno, ¿cuántos? Sí, ¿cuántos, eh? Ay Menos más que vinimos con ustedes Pásele WI a WI Es el mew doble equipo radio Chavales ¿Quién es el puto mariscas que me ha asilo? Sí, sí ¿Quién es? Ahora, 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 ahora entra Es abajo, ¿no? ¿Quién es? ¿Le pueden decir quién es? Valle, vaya Pues el mariscas que me ha asilo diciendo Es que no le podía mandar a un botón A ver No, no, conmigo no es Con el de atrás A ver, esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué va a decir el bar? Que me coméis con los huevos los que vives allí, sí ¿Ah, sí? Así de simple ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que a usted le gusta el chulito, ¿no? No A ti te gusta ir... Te gusta ir de otras cosas a ti, ¿eh? ¿Sí? Pues fue usted que me llamó Diciendo que no le podía... Somos cinco ¿Quién le podía mandar? Mira, ya somos cinco De puta madre Sí Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Somos cinco, pero una cosa ¿Qué hacen tanto el combate? Bueno, pues... No se preocupe Vamos ahí, son los cinco Sí, pero ¿se guardan los batellitos o qué? Ah, que queréis ir a puños Ah, pues claro No van a ser tan maricas Pues yo me lo traigo porque quiero Pero acá... Ah, ah, ah Pero yo no lo tengo en la manita 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 Para intimidar, ¿eh? Ah Yo pongo... Yo pongo la norma aquí Bueno, eso lo vamos viendo Eso lo vamos viendo Sí Yo por mí hubiera venido a puños Pero como se han calentado tanto Han querido venir con más Ah, que se calientan encima Los negritos estos monicacos Es que hay que lanzarles cacahuetes Encima marica Y a los panchitos que os damos, hermano Encima marica Los panchitos que coméis Pues entonces, ¿qué quieren? A ver, cuénteme Miren, miren Los gorilas Hostia, pues te da de puta madre hacer el payaso, ¿eh? Sí, el gorila La verdad que sí Yo soy el equipo vao, ¿o qué? Ey, ¿qué pasa? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro Somos cinco ¿Cómo mandarle fotos a su tiempo? Soy cinco Vale, pues listo Que se pone ese locillo Sí, sí, sí Yo lo voy tocando Yo lo voy tocando a las pibas Siente chiquito como tú, ¿sabes? ¿Sabes lo que vamos a hacer con el palo? Se lo vamos a insertar así por el puño Mira, así Yo le voy a desvibular la cara con el puño Ah, bueno Yo voy a romper toda la cara Todo el huesito que tiene en la cara se lo voy a romper Vale, pues Yo el mapa que tiene en la cara te lo voy a poner mirando pa' Cuenca, hermano Te voy a poner la cruz en Cuenca Va a marcar Cuenca Claro, claro Ah, ¿tú también tienes un mapa? Uh-huh Hostias Sí ¿Pero por qué os ha tatuado mapas a esta gente, bro? ¿Aló? ¿Qué le pasa? ¿Será de su barrio, bro? ¿Qué es esto de los mensajes, tío? Que están mal... Se habrán tatuado unas caravanas pa' meterse dentro ¿Qué pelleito es, yeh? Se habrán tatuado unas caravanas pa' meterse dentro Habla mucho Seguramente Qué mal mezcla la gente que habla tanto Bueno, pues su compañero entonces ni hablemos, ¿eh? Sí, pero es que estamos hablando de usted No de mi compañero Bueno, yo hablo de quien me sale de los huevos Pues igual que yo Pues ya está Esa es la cosa Ya es la cosa Sí Bueno, ¿qué? ¿Viene su colega o salió corriendo a la caravana? Pues no, yeh ¿Dónde está? Te lo está pidiendo él No me voy a salir ahora, cabrones Ponte a cuatro patas, venga Ponte a cuatro patas, va Venga Va, venga Le doy tres segundos para irles con sus monos Bueno ¿Por qué? ¿Cuánto le queda? Ah, me cae con tu muerte, coño Mire, mire, si es que... De verdad, ni controlar ya saben Ay, Dios mío, Dios mío Vaya homebound ¿Vaya a la caravana? ¿Vaya a seguir allí o qué? ¿Vaya a la caravana? ¿Vaya a seguir allí o qué? ¿Vaya a la caravana? ¿Vaya a seguir allí o qué? Si se tienen respeto, eh Pero cuando viene... Si se pegan entre ustedes No, pero ustedes hay que comer paloma, hermano Si hay que darle a alguien de nosotros porque sea un marica se le da Y usted el cacahuete Y nosotros tenéis uno y... Yo comí cacahuete que paloma, hermano, la verdad, eh Escúchame, escúchame, mejor Mejor, mejor, eh ¿Se guarda el bate o qué? Bueno, sin problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora allí? ¿Ahora mejor? ¿Ah, sí? ¿No queréis combate? ¿Qué pasa? ¿Que vuestros compañeros estos no tienen o qué? No... ¿Qué pasa? ¿No tienen dinero para comprarse uno? Eh... 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 ¡Cállate con él! Eh... ¿Está calmando a su compañero? Eh... Escúchame, el puñito que llevas en la mano Eso... Bueno... Le meto un batazo al tuño que se lo dejo... Le meto un batazo a nariz que te parto la nariz en 4, macho ¡Sí! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Ese es el respeto que ustedes tenéis que pegue entre vosotros! Eso es igualdad Andad con controlada ahí, eh Eso es igualdad Lo mismo les digo ¿Quién es el que me mete el batazo? ¿Quién es el que me mete el batazo? Yo mismo ¿Quién? Yo mismo, el que va con la bandana negra Ah, pues... la que es el A, ¿no? ¿Quieren que le vea la cara? A mí me come la polla La que es el A, ¿os tiene miedo? Mira el miedo que te tengo Y si que es feo, ¿eh? Hostia, lo dices tú con un mapa en la cara, macho Me lo dices tú, que te tapas la cara con un tatuaje porque no te soporta ni tu madre Te metes en tu casa y te dices tú, ¿quién coño eres? Vete de aquí A no daré a mi madre la nombra Espera que viene el fran de la juzla ahora Espera, anda, anda Mi novia de mi hermano no la toca Mire Dani, pues no, una reunión demonica con... Uy, 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 G Uy, uy, que decime un punto ¿Trajo cacahuetes? Allí me gusta Falta uno Que te la comes tú, peruano Bueno, ¿quién falta ahora? ¿Quién falta ahora, va? Y el otro, tío Y... Sí, ahora falta otro Pues nada, acabamos antes con una pelea de hooligans Ya lo que pasa, caca, bueno Para mí dejarme el panchito este Todo el contrato Sí, pero guarda... Todo el contrato Todo el contrato Pues yo tampoco tengo todo el tiempo allí Así que no vamos a esperar más Y otro para allá Allí, compañero Allí mismo Váyanse para allá Uy, ya los vates si quieres Me ayuda a las huevas Sí, sí ¿A vates? Pues venga, vates Madre, tú Ey, pelea de hooligans Vamos, ¿eh? ¿Estamos o qué? ¿Estáis vosotros? Sí A ver, ¿qué nos estábamos esperando, maricas? Escúchame, vente para acá, tú ¿Esperamos a su amigo o no? ¿Me están esperando? ¿A quién me espera? No, no se espera a nadie No, no, no se falta Que me lo hagáis Sí, sí Yo mismo, sí Quien saque un arma así de filo Claro, claro Nadie, nadie Como maricón, la verdad Si Quien saque un filo pierde el respeto, ¿eh? Y voy a darle en la cabeza Si Pues cuando quieran Pues... ¡Tome! Oren pella, venga ¡Y me matan de una! Me matan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nooo! ¡F! Ahora estás en el suelo Un poquito marica fuiste, Joselito Deberías haberle dado el tiro Porque yo te lo hubiera dado si hubiera sido al contrario Buah, menudo batazo me han soltado, ¿eh? ¿Qué pierdo? No tipo streper Juntos Tres 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 Gracias.